Música Para nosotros esta fiesta pues es como nuestro patrón, tenemos a San Blas y luego la exaltación de la Santa Cruz que hoy celebramos y que por supuesto pues todos los vecinos como habréis podido ver, muchos se visten con el traje regional, que subimos al Calvario, que tanta fe le tenemos y tan a gusto subimos y bueno, la verdad es que con devoción. Música Bueno pues la verdad es que empezaron ayer, hubo gente ya durante el pregón y el chupinazo y hoy en la procesión también ha habido bastante gente y el fin de semana pues desde luego se espera que haya bastante. Normalmente solemos estar algo menos en la procesión y hoy en la vida había bastante más afluencia, así que imagino que el fin de semana pues la gente también igual se anima más. Música Sí, indudablemente hoy es el día de la exaltación de la Cruz con lo cual hace honor a todo el paisaje que tenemos en el Calvario, la fiesta mayor del pueblo y hoy pues es la costumbre de siempre subir al Calvario, celebrar la misa en procesión, ayuntamiento, majas y prácticamente todo el pueblo. Sí se está trabajando, llevamos bastantes años trabajando, la antigua junta que había de la asociación, los nuevos juntas que llevamos cuatro o cinco años y realmente estamos mejorando todo el entorno paisajístico, calzadas, restaurando, había un deterioro grande e importante de muchos años y ahora pues llevamos ya años poniéndolo en valor. La cruz se ha transformado en signo de bendición, de símbolo de muerte en símbolo por excelencia del amor que vente el odio y la violencia y que engendra la vida inmortal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, y damos perdón al Señor por nuestros pecados. En aquellos días desde el monte Jor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Jor. En el puente y lavado, muriéndonos de escarón, de ti, Madero Santo, nos viene la redención. Pues es algo un poco diferente porque hay actos a los que tienes que acudir, pero con mucha ilusión. Sí, es una ilusión que llevas con ganas porque, por ejemplo, yo había sido también de pequeña y pues ser mayor es más importante y más chulo. Pues nos estamos pasando súper bien, es una ilusión y ya que hemos sido pequeñas, pues ser con ellas también mucho mejor. Sí, la verdad es que estamos muy agradecidas también a la comisión en que hayan querido contar con nosotras y aunque se salga ayer, aquí estamos en misa. Pues invítate a la gente que venga a Yoza, que son unas fiestas espectaculares, y nos vemos este fin de... Mantén la devoción de ese pueblo que os adoran. Mantén la devoción de ese pueblo que os adoran. Esa yoza destinada para ser una dichosa de la imagen prodigiosa. Mantén la devoción de ese pueblo que os adoran. Y, por supuesto, invitamos a todo el mundo que el sábado a las 8 de la tarde puedan venir. Llevamos muchos años de tradición, son alrededor ya de 50 años, más de 50 años, haciendo estas carrozas y que, desde luego, pues no se las pueden perder. El sábado a las 8 de la tarde esperamos a todo el mundo, vecinos, gente de alrededor y cualquiera que nos pueda oír, que se acerquen a verlas.